Como parte del programa Ventana Abierta a la Palabra, la Secretaría de Cultura Federal y Estatal realizó el pasado 28 de agosto en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez La conferencia El Tiempo, una preocupación en la zarpa de José Emilio Pacheco disertada por el escritor Roger Metri en homenaje a José Emilio Pacheco por los 80 años de su nacimiento Este programa busca desarrollar una serie de conferencias y talleres que propicien el acercamiento cultural el análisis, reflexión y discusión de las principales ideas que categorizan a nuestra sociedad a través de grandes escritores especialistas en los temas los cuales contribuyan a fomentar el interés de los jóvenes por la cultura y las ideas favoreciendo la formación de nuevos públicos culturales El maestro Roger Metri nació en Mérida en 1961, él es poeta, escritor, promotor cultural publicado una docena de libros entre los que destaca La Promesa Infinita publicada por Mantis Editores obtuvo premios nacionales de poesía en Sonora en 1999, en Zacatecas el mismo año en Cunduacán los Juegos Florales igual en el 99 y en Campeche en 2001 y 2004 mereció premios estatales de poesía, cuento y obra publicada fue director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida y secretario de Cultura y de las Artes de Yucatán de 2014-2018 y bueno, aparte, alguien dedicado desde hace años al oficio de la literatura como promotor y como escritor entonces, gracias maestra por acompañarnos gracias a todos ustedes y le cedo el micrófono al maestro Roger ¿Qué tal? Gracias, muy amable, muy amable a Francisco Chico, como le decimos los escritores, Chico Maraña muchas gracias por estar esta tarde acá gracias a la Secretaria de Cultura, gracias por esta invitación espero que sea un programa de mucha vida con muchos frutos, larga vida este programa hoy, esta tarde voy a hablar mucho de mujeres soy un feminista, lo acepto de mujeres inteligentes y de mujeres de carne viva que hacían los personajes de José Emilio le he titulado El Tiempo una preocupación en la zarpa de José Emilio Pacheco y ahorita empiezo con las mujeres un solo encuentro entre Margarit Yurzenar y Virginia Woolf me ayudó a comprender lo que es o podría ser, para mí descrito por narradoras lo que es la poesía que Octavio Paz defendió y definió en el arco y la liga y como cada uno puede decidir esa aproximación en principio, como decía Gorostiza la poesía es libertad a pesar de sus propias leyes y ataduras me tomo esa libertad abre Yurzenar el ensayo sobre Woolf que en realidad fue una entrevista con una cita de una heroína de Shakespeare cuando yo nací danzaban las estrellas y señala siempre hay que volver a Shakespeare cuando se habla de inglesas y Shakespeare a pesar de ser inglés pertenece a esa centuria de los grandes del siglo de oro español Góngora, Quevedo, Sor Juana y los magnos sonetos que van más allá de su dramaturgia y su prosa también añade que una estrella se puso a pensar cuando Virginia Woolf nació en cercanía a la figura femenina de Shakespeare y amplía más estrellas que tienen una llama como el sol tan luminosa que están destinadas a consumirse Woolf se puede considerar en palabras de la misma Marguerite Yusenar un ballet admirable ofrecido por la imaginación a la inteligencia su destino era consumirse de tanta luz y así sucedió el día que le escribió la última carta a su esposo traigo a cuento a estas dos autoras del siglo XX porque la inglesa nos legó la magnífica prosa poética de su monólogo interno y revolucionó la novela universal pensar en primera instancia por la famosa Mrs. Dalloway la francesa lo hace con una genial novela histórica inigualable Memorias de Adriano y en ambos casos vemos los dotes de poeta que ellas decían que no y asegura Yusenar con respecto a la primera como si algo le faltara a la francesa no sólo los lazos unidos de la armonía en las proporciones y la lucidez hasta en la gracia que puede provenir de las hadas de la literatura inglesa sino que requiere otro más misterioso el de transfigurar la realidad o hacer que caigan sus máscaras tal vez lo que nos enseñan estas dos autoras de la literatura universal como todos los destinados a lo grande que la prosa se inclina un poco más por la biografía del carácter y la poesía por la biografía del ser lo afirma Paz en el arco y la liga y justamente lo pone en una edición francesa de principios de los setentas que luego imprimieron los noventas antes de morir la poesía es conocimiento salvación poder abandono evocación operación capaz de cambiar al mundo la poesía revela este mundo crea otro pero la prosa no puede desligarse tan fácilmente y a veces se mezclan como es el caso de estas dos narradoras ahora porque las traigo a cuento José Emilio Pacheco fue en las dos cosas poeta y narrador claro sabemos que fue ensayista traductor dramaturgo guionista hizo todas las disciplinas por eso es el grande que es más bien conociendo a pesar de todo más bien conociendo sus fronteras y su migración por qué por qué conmugar estos nombres de una inglesa la francesa y nuestro homenajeado ahora lo vamos a ver porque Paz es un tema aparte y el arco y la liga ni se diga es un tratado de la poesía de la literatura del ser humano el tiempo una preocupación de hecho Paz le dedica todo un capítulo del arco y la liga a el tiempo nosotros somos tiempo entonces esa constante preocupación en estos tres casos la francesa la inglesa y nuestro mexicano por cierto de origen por parte de materno de origen peninsular campechano nos ponían esto de preocuparnos por el tiempo desde los títulos de las obras desde el el tema de las obras y cómo lo desarrollaban Margarit Yusenay pensaba que en las obras arquitectónicas del hombre un símbolo de faraones reyes políticos el musgo regresaría a tomar su lugar de nuevo a su debido tiempo fue una de las revelaciones cuando visitó Villa Adriana en África y la Villa de Adriano en Tibor Virginia dejaba vislumbrar esta preocupación en sus diarios íntimos y en la última carta que le escribe a su esposo Leon Arul antes de suicidarse le dice queridísimo quiero decirte que me has dado completa felicidad en otro tramo de la carta le dice fuimos perfectamente felices todo se debe a ti nunca hubiera podido ser nadie tan bueno como tú desde el primer día hasta hoy y luego se convierte en río en los tres casos escogido en el caso de José Emilio Pacheco ahorita vamos a ver los nombres pero afirma en una entrevista que le hacen todo se ha deshecho ha regresado al polvo es un gusto para los autores finalmente regodearnos o regodearse en sus obsesiones y el tiempo era una de ellas algunos títulos rápidamente antes de entrar a la zarpa Virginia Woolf escribió un cuentito un cuento de una cuartilla y media lunes y martes viaje interior que en inglés se llama voyage out los años la señora Dalloway el tema de la señora Dalloway es la vida de una mujer en un día ahorita vamos a ver en el caso de la zarpa es la señora Dalloway que sale a comprar las flores porque va a dar una fiesta está reponiéndose de un infarto llega su marido de la India y piden en la noche pedían la mano de la hija y ella decide suicidarse y no lo hace cierra el balcón y regresa a la fiesta porque dice y mañana ¿quién se va a sentar a tomar el café con el marido? pero toda toda la novela es la vida de ella pero es el transcurso de la novela es solo ese día tiene por ejemplo Alfaro que es una familia que está de vacaciones en una isla y va a ir Alfaro de otra isla y nunca llegan a la isla igual el juego del tiempo o las olas que son seis monólogos de seis personajes que nunca llegan a su fin de lo que deseaban o de lo que soñaban o de lo que se habían propuesto igual son seis monólogos que empiezan la mañana la media mañana el mediodía la media tarde y el ocaso en el caso de Yurzenar Yurzenar tiene varias obras pero bueno me centro en memorias de Adriano que es una sola carta que le escribe Adriano a su sucesor Marco Aurelio y así empieza la primera línea es querido Marco Aurelio y le empieza por decir que su médico Hermógenes lo estaba engañando él me dice que estoy muy bien de salud pero yo sé pero mi cuerpo me confirma que no es verdad y en eso le cuenta como conquista el imperio romano su vida sus amores sus traidores y termina una frase genial que es trataremos de entrar a la muerte con los ojos abiertos José Emilio Pacheco con solo irnos a los nombres irás y no volverás la arena errante morirás lejos no me preguntes cómo pasa el tiempo las batallas en el desierto el viento distante el principio del placer que es de donde voy a tomar la zarpa en todo momento muestra esto esta trayectoria movimiento tiempo pero el tiempo que hace de nuestras vidas al final ver cómo nos devasta nos arruina acaba con nosotros en el caso de los tres autores universales es una constante lo que nos ocupa hoy va mucho más allá no es sólo el tiempo inasible y fugaz es la ignoranza que construye un pasado que reconstruye un pasado cuya base es la envidia y el complejo de inferioridad una melancolía alimentada por el odio o la venganza hacia la inocencia que transcurre a lo largo de toda una vida la zarpa de José Emilio Pacheco tiene por protagonista a Zenobia que además habla en primera persona y que no se nombra nunca más que en un momento que ella tiene un monólogo pequeño con su padre ya muerto que le dice Zenobia todo en primera persona como era el caso de Memorias de Andrano y como era el caso de la señora Dalloway que llega a confesarse con un cura que no es de la Ciudad de México porque con lo que empieza usted que va a saber padre lo que era la Ciudad de México que no conoce su esplendor el esplendor de los años 50 y 60 que José Emilio Pacheco tanto anoraba él siempre dijo que como a esos años México México va directo a la devastación la ciudad la estamos haciendo trizas bueno no no se equivocó tanto México se ha vuelto muy la Ciudad de México se ha convertido muy compleja y declara un pecado la protagonista alegrarse del mal ajeno dice padre ¿quién no le ha deseado el mal a otro mínimo quien no ha dicho esa tragedia que bueno que no me sucedió a mí en parte de su confesión y le cuenta su único pecado como una máscara de una vida secreta que camina paralelamente a la de Rosalba para comparar toda su vida entre la belleza de Rosalba y su fealdad transcurre el tiempo de estos dos universos paralelos y solo se concreta una tregua hasta el momento de la ruina de la belleza la vejez y su costal de arrugas dolor deformación sin pausa para el respiro de la naturaleza que fundía reflejo de lo bello la zarpa de José Emilio Pacheco transcurre temporalmente en una ordenada cronología tal como era José Emilio ordenado aunque los libros estuvieran todos por todo el salón él era un hombre mentalmente cronológico y ordenado dos mujeres Rosalba y su novia nacieron en la misma calle asistían a las mismas escuelas fueron amigas sus madres sus familias festejaron los 15 años juntas los años correspondientes a su juventud a las ilusiones desarrollaron intereses que sólo el tiempo ese tiempo que no puede redimirse y que tanto preocupa a los escritores empieza a deformar sólo una cosa la separaba en el camino la belleza una nació con toda y a la otra le carecían todos los atributos y el paso del tiempo fue asentando esa diferencia un segundo factor la separa posiblemente como resultado de la belleza Rosalba tenía toda la suerte del mundo se casó con el más guapo se hizo millonaria tenía el mejor coche se casa otra vez o luego se casa con un extranjero y la pobre senovia se va a trabajar en Zambos una venía y formó familias perfectas y la otra tenía que superar todas las penurias de la madre la muerte del padre el alcoholismo del padre el alcoholismo del hermano y además nunca se casó estos simples hechos cotidianos en apariencia a través del tiempo que en el relato de unas hojas describe José Emilio Pacheco que pasarían desapercibidos en cualquiera de nuestras vidas da un zarpazo y da ya el nombre en base a la envidia y a la admiración que durante todo ese lapso senovia va acumulando la frase final lo dice todo la vejez nos ha hecho iguales el tiempo de una vida compendiada en una oración no es casualidad que la protagonista nos atrape como bohayers espías de una confesión enterarnos de su intimidad y la intimidad de la ciudad nunca dejó José Emilio Pacheco la ciudad de México en nada de lo que escribía una nostalgia más que el autor siempre sintió y que confesaba en sus entrevistas de ver como el tiempo iba destruyendo la ciudad de México época romántica y modernidad que se contraponen lo podríamos hay que parar con la vejez última confesión de la protagonista conjugando tiempo y devastación que sin embargo se convierte en la redención de esa novia la generación que acompañó a José Emilio Pacheco también llamada de los 50 o medio siglo no todos eran de la misma edad por ejemplo fue amigo de Rosario Castellanos de Inés Arredondo de Rubén Bonifaz Núñez Sergio Pitol José de la Colina Salvador Elizondo Monsi Vais Poniatowska y un yucateco Juan García Ponce todos tuvieron esa preocupación no sé si bueno aquí ustedes son reyes de la poesía y por ejemplo en Rubén en Rubén Bonifaz Núñez en el manto y la corona hay un poema devastador y hermoso el de amiga la que amo que se detenga el tiempo sin tocarte y todo el poema es tú deja que yo me haga viejo feo gordo se me caigan los dientes pero mantente siempre bella y joven que está el 14 del manto y la corona entonces era una preocupación también generacional seguramente y bueno en el caso de Rosario Castellano solamente lección de cosas en fin toda esa preocupación está constante no parece casualidad entonces que veamos detrás de un cuento que parece tener todos los prejuicios del mundo la envidia la maldad ese pecado que muchos cometemos desear el mal ajeno cuando no hay forma de conciliarnos con la realidad el tema central del paso del tiempo solo tiene una solución la vejez al final la misma comparación de época y modernidad que presenta la protagonista el cura que la decadencia y en alguna en alguna entrevista el maestro José Emilio Pacheco decía el 85 es el parteaguas de la destrucción de la ciudad porque fue la destrucción de la ciudad justamente físicamente y que nos da un reflejo de la preocupación del autor por la temática inexorable del paso del tiempo y la propia llegada de la vejez la ciudad padece lo que el hombre perdón padece lo que el hombre en otra escala pero el mismo dolor pero la forma de excelencia con la que José Emilio Pacheco nos hace cómplices de este cuento la desgracia y el triunfo de esa novia un poco como chisme de la cuadra la señora tal la señora tal más o menos así lo maneja nos acerca y nos aleja a la vez y es muy destacable apuntar por eso escoge el confesionario era un tema también que decía yo no escojo mi espacio sino cojo un espacio ajeno para contar la calle el confesionario donde me pueda enterar y nos ayuda a ser vigías a través de una confesión que revierte el lapso de una vida y su polvo de tiempo su persecución de los días por medio del caos la de José Emilio Pacheco donde la fugacidad juega un valor inaprensible de los momentos y mira la desgracia una ventana de ese polvo de tiempo o los misterios de la luz y la sombra entre el placer y lo doloroso afirmaría en una entrevista que le hicieron antes de recibir el premio Reina Sofía en 2009 de muchos premios que recibió que le hizo Hernán Bravo Varela no soy el inventor de la disolución y el caos además la poesía no es un manual de autoayuda más bien sirve para llamar la atención sobre las cosas menos agradables del mundo parece asombrosa dice la capacidad de Neruda para celebrar lo grato y lo placentero en esa misma entrevista Hernán le pregunta ¿qué tanto es autobiográfico un texto literario? le responde nunca he hecho ni haré textos confesionales no sé hablar de mí mismo aunque nuestra ocupación predilecta se pueda observar pero me gustan más los confesionarios los bares las calles los consultorios psicoanalíticos me limito a escribir celebro la facilidad con lo que los escritores comentan e interpretan sus libros para mí tener una excesiva conciencia de lo que se escribe es paralizante siempre recuerdo la historia del cien pies que se desplaza libre hasta la pared hasta que el ontomólogo le pregunta ¿cuál patita mueve primero? el cien pies nunca lo había pensado al hacerse consciente queda inmóvil cae al suelo y mueve el texto sabe lo que el autor ignora una ensayista norteamericana me envió un brillante análisis sobre cómo la novela morirás lejos está compuesta sólo a base de fórmulas matemáticas que se ajustan como una suma no le contesté no me atreví a confesarle que fui el peor alumno de esta materia y que sigo siendo torpísimo nos ilumina para mirar el autor que tomó con claridad la decisión de poner a su novia en un confesionario para contar esa historia José Emilio Pacheco construyó el cuento con esa visión y basado en el perfeccionamiento del pasado y los cenotes luminosos de la memoria somos espías de una vida y una ciudad y todo el bagaje de su remoto vivir a través de la mirilla de los recuerdos vemos la debacle de los personajes entre las pasiones humanas que son eternas y constantes a pesar de los siglos y los hombres José Emilio Pacheco nació ya lo sabemos en la Ciudad de México en 1939 que bueno que estemos celebrando sus 80 años cantó toda su vida a través de la palabra lo acompañó Cristina y además su hija Emilia que resultó una excelente escritora también dos grandes mujeres les dije que iba a hablar de mujeres a José Emilio lo conocí gracias a Sarita Pot cuando en el marco de la Feria Internacional del libro del Estado de Yucatán se le bueno mereció el premio excelencia en las letras posteriormente sería el premio excelencia en las letras José Emilio Pacheco lo recibían lo recibirían entre algunos Selena Poniatowska Fernando del Paso Juan Villoro Cristina Rivera Garza David Huerta de algunos de los que me acuerdo en resumen José Emilio Pacheco nos entrega un magistral cuento del tiempo y una gran lección de literatura retomo a Shakespeare parafraseándolo en palabras de Yurzenar siguiendo a Yurzenar en la entrevista que le hizo a Virginia Woolf podríamos decir que cuando José Emilio Pacheco nació una estrella se llenó de hermosas palabras gracias aplausos 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 a la y a la CC por Antarctica Films Argentina